A escasa distancia de las desérticas costas saharianas, se conserva este bosque, uno de los más singulares y emblemáticos de Europa. Escondido en el interior de la isla, vive todo el año envuelto por un manto de niebla, que subiendo desde el océano, se pega a las laderas y cumbres, impregnándolas de humedad y frescura. En la Gomera, todos los caminos conducen al Garajonay, cuyo nombre responde a una vieja y trágica leyenda de amor. Aconsejan vivir la Gomera despacio. Buscar el atardecer, despertar en las crestas que apuntan al cielo, bucear en la niebla de Garajonay, escuchar las leyendas que sopla el viento, tratar de descifrar las palabras que encierran los silbos con que conversan de barranco a cumbre los isleños. Degustar el jugo de las palmeras que heridas de amor destilan el guarapo, ese néctar de dioses con que se elabora la miel de la palma. Tenerife es la isla mayor. Comenzó a emerger del mar hace 7 millones de años. Las primeras noticias históricas se deben a los griegos. Luego, Dubái II, rey de Mauritania y aliado de Roma, la avistó en sus expediciones atlánticas y dijo que era de gran altura, con nieves en la cumbre, por lo que la llamó Nibaria. Santa Cruz fue hasta el siglo XIX un simple puerto de la laguna. Hoy es la capital de la isla y de la provincia. Moderna, de espaciosas ramblas, preñada de edificios coloniales en su parte vieja y con una mirada abierta al futuro en su modernidad. Santa Cruz no es precisamente una ciudad monumental. El barrio antiguo no lo es tanto y las casas son, desde luego, más casa que mansión. La ciudad de la isla y la ciudad de la isla y la ciudad de la isla. La ciudad de la isla y la ciudad de la isla y la ciudad de la isla. La ciudad de la isla y la ciudad de la isla fue desde el principio un puerto de mar abierto a todas las rutas y todas las corrientes, un punto de encuentro de comerciantes que, venidos de numerosos países, contribuyeron a crear una sociedad tolerante y liberal. No tuvo ayuntamiento propio hasta 1804, ni tampoco ricos mecenas que la embellecieran. Resulta de todo ello que la arquitectura burguesa victoriana, el modernismo, el art déco y el racionalismo son los estilos más presentes en las calles. Como escribió Dulce María Loinaz, se fundó por sí sola. Y no fue hasta 1822 que se convirtió en capital. Las calles de Santa Cruz siempre van a dar al mar. Y es que el mar es un referente inevitable por la llegada y la partida continua de barcos que forman parte sustancial de su paisaje habitual. Pero la ciudad ya es mucho más. Sol, playas, medio ambiente, fiestas únicas como el carnaval, gastronomía, comercio, cultura... Aunque apenas se note, las cosas han cambiado mucho en Santa Cruz, que es ciudad de recuerdos y nostalgias, como corresponde a un lugar histórico, pero que es también ciudad moderna, urbe que apuesta por el futuro en el perfil de una nueva y espectacular fisonomía. La ciudad de la ciudad haar El macizo de Anaga, que surgió del mar hace siete millones de años, se desploma en él entre impresionantes acantilados a los que, de vez en cuando, hace el regalo de una pequeña playa. Esbeltos roques e islotes emergen de las aguas como un grito de lava. Pequeños caseríos o pueblos en el camino de sendas aparentemente imposibles. La laguna fue la primera capital de la isla. La fundó a finales del siglo XV el conquistador y adelantado Fernández de Lugo, que había vencido la última resistencia huanche en el realejo. Con tal motivo, se erigen la Cruz de Piedra y la Ermita de San Cristóbal, en el lugar donde más cruenta fue la batalla, que acabó con la vida del Menzei Bencomo y de su hermano Tinguaro. Por sucederse todo en el día de San Cristóbal, tomó ese nombre la ciudad, mientras su apellido le viene de una pequeña laguna del Valle de Agüere. Considerada la primera ciudad colonial española no fortificada, se la conoce por sus dos villas, la de arriba y la de abajo, diferenciadas fundamentalmente por su trazado urbanístico. Los primeros vecinos se asentaron arriba, alrededor de la iglesia de la Concepción. Pero tan grande era su desorganización y tal el caos urbanístico, que el cabildo y el adelantado decidieron crear otra siguiendo un orden lógico y renacentista. Así surge la Villa de Abajo. Es aquí donde se ubica el entorno histórico, religioso, cultural y nobiliario, las casas señoriales, las edificaciones religiosas. Declarada ciudad patrimonio de la humanidad, es siempre un lugar por descubrir. Los conventos y las ermitas atesoran leyendas en sus espacios recoletos, al tiempo que los tonos de las fachadas y la vegetación tropical trasladan la imaginación a las tierras americanas, de las que las Canarias son un hermoso preludio. Hacia el oeste, Tacoronte, uno de los nueve mencellatos prehispánicos, conserva su nombre primitivo, proveniente de la palabra huanche Tagoro, lugar de reunión y consejo. Abarlovento de la cordillera dorsal, tierras accidentadas, agresivas en los acantilados de la costa, que a veces, al final de los barrancos, se convierten en playa. La Orotava, villa que da su nombre a un valle singular y mítico, se apiña en torno a la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Conventos y casonas de balcones de madera y hermosos patios interiores, la rodean orgullosamente. A la hermosa Orotava, panal de abejas, acuden los turistas como las moscas desde Inglaterra. En el año 1706, una erupción volcánica sepultó el puerto de Garachico, el más importante de la isla de Tenerife en esa época. Y de la noche a la mañana, el puerto de la Cruz tomó forzosamente el relevo, a pesar de tener tan solo un pequeño refugio pesquero. De inmediato, se convirtió en la llave de la isla, como bien la definió Felipe IV, y en una de las principales escalas en las rutas comerciales de Europa con América y África. Comenzó un intenso tráfico de gentes de todas las nacionalidades que fueron acogidos por una población sin prejuicios. Por esa puerta clandestina, entraron en España las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración, que propiciaron una etapa de oro en la cultura portuense. Pedro García Cabrera lo proclamó con estos versos llenos de hermosura. Por el puerto de la Cruz entraron, más que vinieron, ideas, como mujeres dando a los hijos el pecho y enseñando que no caben las patrias en un pañuelo. Su primer alcalde fue un comerciante irlandés. Luego vinieron otros ciudadanos de Europa. En su marco paradisíaco, se acogieron personajes universales como el Duque de York, el Príncipe de Saboya, el Rey Alfonso XIII o Churchill. Y su paisaje y su luz inspiró a escritores como Agatha Christie y Dulce María Loinaz. Fue el escritor orotavense Juan del Castillo quien dijo al respecto, El puerto representa en Canarias la ciudad de la vida, de la alegría. Porque, en fin, llegar aquí es siempre una aventura y una aventura. ¡Gracias! Los Realejos, agrícola y rodeado de plataneras, sirvió de escenario en su día a la última batalla de la conquista. Por las cumbres de Tigayga, se despeñó el último mencei, Ventor, quien cuando los jefes huanches decidieron rendirse, prefirió la muerte a la esclavitud. Donde comienza la denominada Isla Baja, está la villa de Icod, que, nacida en 1496, no tomó su apellido de Los Vinos hasta mitad del siglo XVI, gracias al auge del cultivo de la vid. Es tan fuerte el aroma del malvasía de Tenerife que se les mete en Londres a los ingleses por las narices. Pero, además de los vinos más característicos de la isla, cuenta en su haber con el Drago Milenario, el árbol emblemático de Canarias, uno de los seres vivos más ancianos del mundo, con una edad estimada en mil años. Fue un banquero genovés, Cristóbal de Ponte, quien fundó Garachico, que fue el principal puerto de Tenerife hasta 1706, en que una gigantesca erupción volcánica lo sepultó bajo la lava. Hoy la villa vuelve a mostrar orgullosa su brillante pasado. La tranquilidad se apodera del paisaje por la Isla Baja, Buenavista, fundada en 1513, siendo reina de España Doña Juana la Loca. Una gran ladera que llega hasta el mar, desde la cumbre de Abeke y el Pico Viejo, conforma una costa espectacular y unos enormes acantilados, los gigantes, de hasta 600 metros de altura, que caen en vertical sobre el agua. El sur tinerfeño es otra cosa. Hace años, seco y duro, volcánica.